Queda poquito, el jueves, vuelve a la cancha la selección chilena adulta con Argentina, en Los Ángeles, 10 de la noche. Y la gran duda es si va a volver a ser titular este hombre, Claudio Bravo, y si va a volver a ser capitán. La Roja se arma de cara a un nuevo amistoso FIFA. Para uno siempre es importante estar en la selección. Vengo a demostrar, a ver que puedo formar parte del grupo y vengo con esas expectativas. Uno siempre lo dice, que yo creo que es la meta de todo jugador. Muchos jugadores se reencuentran con la selección. Rueda vuelve a buscar otros nombres de cara a una nueva etapa clasificatoria. Tener la oportunidad para mostrarme al entrenador y obviamente a este nuevo cuerpo técnico. Entrenamiento está en entrenamiento, uno tiene que demostrar que se le puede dar oportunidades. Y espero seguir aprendiendo un poco más en esta vuelta y sacarle lo máximo de provecho posible. Pero no será una fecha FIFA cualquiera ante Argentina y Honduras. El técnico por fin podrá contar con uno que harta polémica y ruido generó mientras no estuvo. Con esta sonrisa Claudio Bravo comenzó su viaje rumbo a Estados Unidos. En instantes el ex capitán de La Roja se sumará a los trabajos y volverá a vestir la camiseta que tantas alegrías le dio. Su presencia obviamente no pasa inadvertida. Tenerlo de compañero yo creo que es algo increíble. Estoy contento porque él esté en la nomen otra vez. Otro de los que ya están en Los Ángeles es Eduardo Vargas. El Edu llega afinadito tras anotar el gol del empate de su equipo ante el León por la Liga Azteca. El segundo goleador histórico también tuvo palabras para el retorno de Claudio Bravo. Este lunes muy temprano partirá la delegación con los jugadores del medio local y recién el martes podrá realizar sus primeras prácticas con la mayoría del contingente. Rueda tendrá dos amistosos ante Argentina sin Messi este jueves y luego el próximo martes 10 en Honduras ante el cuadro local. La Roja se arma y con Bravo a la cabeza.